¡Suscríbete! ¡Escencia linda, hermosa, encantadora! ¡Robando miradas y corazones! ¡Rosa Orquídea! ¡Rusmelinda Perrúa! Lido, Santiago Hieros, yo te conocí Yo, en la heranza de mi tierra vinda Lido, Santiago Hieros, yo te conocí Yo, en la heranza de mi tierra vinda Tú me amaste, tú me cometiste, darme amor por toda una vida Tú me amaste, tú me cometiste, darme amor por toda una vida ¡Qué bonito suena esa arpa de cielo! ¡Ay, güey! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Para ti! ¡Yo te quiero lima y manta! ¡Arriba, raquita, caráhuacayo! Ahora me preguntan si tengo dinero, yo soy pobre, nada te mereces Ahora me preguntan si tengo dinero, yo soy pobre, nada te mereces Solo tengo mi corazoncito para amarte toda una vida Solo tengo mi corazoncito para amarte toda una vida Vámonos a Churcampa, a bailar Santiago Con César, Juan, Augusto, en Punta Medina Una vuestecita, una vuestecita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!